Tenemos una guasada de monedas, medio, no, medio billón de monedas. ¡Hola a todos! Ya sin ser, estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego, en un nuevo simulator, que es el juego más jugado de Roblox en este momento. Así que chicos, antes que nada les quiero recorrer de que se suscriban al canal si no están suscritos todavía, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les dice cada vez que suba un video. Y vamos a empezar. Tenemos que ser el mejor ninja do mundo do Roblox. Acaban de matar a alguien. ¡Ah, pará! ¡Pero me pueden matar entonces a mí! Acá, acá. Así no nos matan. Y vamos a empezar bastante fuerte. Vamos a empezar bastante fuerte porque quiero ser el mejor jugador do ninja do Roblox do mundo. Así que vamos a comprar algunas cosas. Por 10 de monedas durante 15 minutos. Espero que nos alcance. ¡Por 10 de chi! Durante 15 minutos. Vamos a comprarlo. Perfecto. Ahora, ¿qué más podemos comprar? 25.000 de chi, 75.000 de chi. ¿El chi? ¿Qué sería? ¿La fuerza? No tengo idea. ¿O qué empases? Acá, por 2 ya tenemos por 10. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? No tenemos ninguno, por ejemplo, que sea VIP. No. Ok. Podríamos comprar, a ver, por ejemplo, ¿qué son estos? 25.000 de chi. ¡Ah! Una moneda para comprar algo. ¿Será para comprar ítems o los ítems son únicamente con las monedas doradas? A ver, espadas. Espadas. Acá está. ¡Uh! Estaba abajo de todo. Ahí vamos a subir, subimos, subimos. Eh, me buggeé. Ahí está. Ahí me buggeé, ahí me buggeé. No podía sacar el mouse. Ok. Podemos comprar este, podemos comprar este, podemos comprar... Este no. Este lo podemos comprar, este lo podemos comprar, este no. Perfecto. Y esto se hace con moneda. Perfecto. Ahora tenemos este pie y tenemos un montón de chi. Que no sé para qué sirve. Shurikens. 75.000 chi. ¡Ah! Al Pepe compré el chi. Al pedo compré los chi. A ver, tenemos el por dos. Monedas. 10.000 monedas, 50.000 monedas. Vamos a comprar 50.000 monedas porque... Me olvidé de decirlo. ¿A quién no le gusta gastar Robux, chicos? Así que vamos a gastar Robux y ser los mejores do mundo, do Roblox, do ninjas. Vamos a comprar este, vamos a comprar este, vamos a comprar este, vamos a comprar este, vamos a comprar este. Hasta 16.000. Ahora vamos a hacer más o menos lo mismo. Hasta creo que un poquito menos, quizás. Porque esto nada más sirve para guardar cosas. ¡Ah! ¡No puedo comprar nada más! ¡No puedo comprar nada más! ¡Me cago! ¡Me cago! Ok. Ahí está. Somos cinturón rojo. Y tenemos una super espada azul. Que me gustaría poder ver si podemos pegarle a alguien. ¿Puedo desactivar eso de que no me menden los requests? No. Ok. Tenemos pets también. ¡Ah! Con el chip podemos comprar pets. Son las únicas pets que hay. Purple crystal. Ok. Hay otras islas. Esto es karma. Esto tampoco. Tenemos que descubrir cosas para poder entrar. Estamos descubriendo esto juntos, ¿eh? Que no sé qué es lo que... Dónde podemos ir y dónde no. Acá blue crystal. Esta es otra pet, pero sale mil. Vamos a comprar la que sale dos mil. ¿Cuántas pets podemos tener? Podemos tener dos. Ok. Vamos a comprar. Una. A ver qué sale. ¡Pumba! Un falcon púrpura. Que parecía que era raro. Así que se supone que no debería ser tan malo. Y un perrito. Un perrito común. Listo. Vamos a ir a las pets. Vamos a equiparlo. Y vamos a equipar este por las dudas. Ahí está. Y ahora tenemos que usar nuestros 15 minutos que tenemos para poder subir de rango. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ver cuánto puedo juntar fuera de cámara. Y enseguida volvemos. Podemos juntar bastante. La verdad que sí. Me gustaría comprar algunos poderes antes de seguir comprando armas o cinturones. Vamos a comprar este. Vamos a comprar este. Cuádruple salto. Quíntuple salto. 10 segundos de visibilidad. No me alcanza. Pero no importa. Vamos a ir a comprar armas. Ahora sí que sí con lo que nos queda. Necesito esta katana. Por favor. Esta también. Esta también. Esta también. Esta ya no alcanza. Pero miren la katana que tengo. Por lo que vi... Me mataron. Me mataron. Por primera vez. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? Bueno. Como les estaba diciendo. Que tenemos también... ¡Uh! 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 Hay un obvio acá. Uno, dos, tres, cuatro... ¡No! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Sí! ¡1400 de chi! ¡Agárrenme 1400 de chi! No solo quedamos ganando monedas así. Sino que también podemos llegar arriba de las islas. Perfecto. Ahí agarramos algo. Próxima isla. ¿Dónde? ¡Uh! ¡Plotó algo! ¡Ah! ¡Es este señor! Yo me voy corriendo. Tengo miedo. Vamos a tratar de llegar arriba. Vamos. Perfecto. ¡Uh! Llegué al máximo. Bueno. No vamos a paliar más por ahora. Ahí llegamos hasta acá. Y vamos a agarrar esto que imagino que me va a dar un montón, ¿no? 360 de chi nada más. 360 de chi nada más. Ahí tenemos 1800 monedas. Y podemos seguir llegando hasta arriba. Creo que si llegamos hasta arriba después podemos ir a otras islas. Bien. Perfecto. Estaría buenísimo eso. ¡Uh! Golpeé el piso cuando caí. Ah, no. Fue el otro señor, creo. No te la creas, Cerso. No te creas todo lo que ves. Vamos. A ver si podemos llegar hasta arriba. ¡Esperen! Que alguien me quiera regalar algo. Alguien me quiera regalar algo. ¿Qué es esto? Evolucionado nivel 3. Ultra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Vamos a ver estas mascotas. Más por 31 o por 12. Pero perdonen, mascotitas queridas. Pero esto se tiene que quedar para Papá Cerso. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Voy a tratar de... 42.000 monedas ganamos ahí. ¡Uh! Pero no sé si voy a llegar al otro lado. Probamos. Uno. Dos. ¡Sí llegamos! ¡Que no! ¡Que no, Lisa! ¡Que no! Vamos a tratar de llegar hasta allá. Vamos. Bien. Ahí tenemos... O sea que la técnica acá en verdad es ir subiendo. Porque miren, ganamos un montón de cosas acá. 25.000 de chi. Ahí puedo desbloquear esta isla. ¡Wow! Es como muchos juegos en uno este. No entiendo. De repente tengo 9.000.000 de monedas. 1.700.000 de chi. ¿Pero qué pasó acá? Vamos a comprar cosas. A ver, cinturones. Cinturones voy a tener que comprar algunos. 15.000. Hasta uno de 100.000 o por ahí vamos a comprar. Y vamos a comprar espadas ahora. Esperen ahora, chicos, un segundito que estoy comprando todo. Me tengo que comprar el servidor entero, por favor. Ahí está, 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 ahí está. Y hasta acá vamos a llegar por ahora. Acá ahora. Esto, esto. ¡Uh! Tengo que descubrir la próxima isla para poder seguir subiendo de nivel. Y por 2.000.000 podía comprar el Grasshopper. Que no sé si me reiniciará cero. Así que por las dudas no lo vamos a comprar. A ver, ¿me faltan monedas? ¡Ok, perfecto! Vamos a subir entonces a la próxima isla a ver qué nos depara el futuro. ¡Ah, pero acá dice que hay un Shopper en el próximo nivel! ¿En serio? Y acá podemos comprar algo de una mascota. Pero ya tenemos mascotas que no creo que sean mejores que las que me dio este señor. Así que vamos a tratar de subir por acá. ¡Ah, perfecto! Ahora vamos a subir acá. 50.000 monedas. Me podría mandar para las 50.000 monedas, ¿no? Ahí tenemos las 50.000 monedas. Bien. Vamos a seguir subiendo. Para allá, por favor, Cerso. Dale que llegamos a la próxima isla. ¡Tenemos una guasada de monedas! Medio... ¡No! Medio billón de monedas. Y puedo comprar esto también con las shurikens que gané. Vamos a ir comprando. ¿Voy all? Sí. ¡Ah! ¡Ya está! No puedo comprar eso. La próxima ya es un millón. Vamos a comprar invisibilidad, invisibilidad. Próxima isla. Tengo que llegar a la próxima isla, sí o sí. No te lo puedo creer. A ver. Y de acá vamos a comprar todo lo que sea... A ver esto. Receta de otro game progreso. Ay, no. No quiero. No quiero. No quiero reiniciar mi progreso. Me costó mucho llegar hasta donde estoy. Vamos a comprar esto. Listo. Tenemos que llegar. Ahora sí o sí a la próxima isla. Llegamos a la próxima isla. Costó. Pero lo logramos. Acá podemos vender. Ya se me terminó el por 10. Oh, por Dios. Esto se va a volver complicado, entonces. Pero tenemos casi 500 millones. Vamos a seguir comprando. Doble katana. Vamos a comprar todas las armas que podamos. Total. Total. Los cinturones después vienen solos. Vamos. 27 millones. 40 millones. 56 millones. 78 millones. 120 millones. Y ya no podemos más. Cinturones. 400. 520. 700. 1 millón. 1 millón y algo. 3 millones. 5 millones. 10 millones. Y pudimos comprar todos. Pudimos comprar todos los cinturones. Miren la poca vida que me quedó de tantos cinturones que tuve que comprar. Y acá tenemos golden crystal por 15.000. No sé si voy a comprar. Me parece que convendría. Ah, acá tenemos la próxima tienda. Ok. ¿Y esto? 10 millones. Por 7 de salto. Por 7 de salto. Eso lo quiero. Eso lo quiero. A ver si lo podemos conseguir rápido. Listo. Sí, lo conseguimos rapidísimo. Rapidísimo. Lo conseguimos. Por 7 de salto. 20 segundos de invisibilidad. 25. No sé en qué momento. Ah, tengo acá los poderes. Puedo tirar shuriken y me hago invisible. Ok. Ahora entendí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este robot gigante? ¿Qué? ¿Matarlo? ¿Hay que matarlo a este robot? ¡Ay, que no tengo mi arma! ¡No tengo mi arma! ¡Vamos a pegarle! Ah, hay que darle un montón de hits, ¿no? 570 veces hay que golpearlo. Ah, y acá me dice lo que me da por la cantidad de veces que le pegué. Ah, pero no nos da tanto, ¿verdad? Ah, nos da experiencia para las mascotas. Nos da del... ¿Cómo? Del chi, del ki. No se me acuerdo cómo se llamaba. Y la cantidad de golpes. Y si lo matamos, me imagino que me va a dar esas cosas, ¿verdad? ¡Y lo ganamos! ¡Y lo ganamos! ¡Lo matamos! Me dio chi, experiencia y me parece que no me sirvió de mucho en realidad. ¡Qué divertido! ¡Y llegamos a la próxima isla! ¡Sí! ¡Justo lo que quería! A ver. ¡Uh! ¿Tenemos monedas a capa para recolectar? ¿En serio? Y ahora se supone que en la tienda ¿Podría comprar más cosas porque desbloqueé esta isla? ¿O tengo que ir a la siguiente? A ver. Comprar. ¡No! ¡Hay que pagar ruipo! ¡Tenemos que ir volando a comprar! Bien. Comprar. Todo esto comprado. Próxima isla. Pero yo desbloqueé una isla. Tengo que desbloquear una isla más. ¿En serio? ¿Y acá? A ver. No podemos comprar nada. Próxima isla. Pero acabo de desbloquear una isla. ¿Por qué no me dan cosas? Llegué hasta esta. Tengo que... ¿En serio tengo que subir hasta la próxima? ¿Está muy lejos la próxima isla? La verdad que no tanto. Podríamos intentar ir. Aunque me hubiese gustado ir con más altos. Y no con siete. Porque ya se está haciendo un poco difícil poder llegar hasta algunos lados. Bien. Vamos a ver si llegamos entonces a la próxima. ¡Vamos que lo logramos! Estamos solo a un paso de llegar. Y llegamos a la próxima isla. ¡Vamos todavía! Vamos a ir a vender acá. Tenemos cinco billones. Cinco billones. A ver qué podemos comprar. Tenemos. Esta dual. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Y ya me parece que tenemos que ir a... ¡Oh, no! No nos alcanza más. ¿En serio? ¿Podemos comprar este cinturón? Este. Miren lo que son estos cinturones. Este me encanta. Estos dos me encantan. Y ya ocho billones. ¡Miren lo que somos! ¡Miren! ¡Qué bonitos que somos! Que hasta voy a sacar una captura de pantalla. Y hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Suscribirse al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!